Po Tres salidas fechas multibits de Mándale Rap Po, 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 po Oh shit, y la mierda Dale, dale, dale que bailamos Así de simple mano es la forma en que entramos Es así como rapeamos, como concentramos Como albice, pegamos manos como bien lo tratamos Pero él lo trata feo, yo no te veo Que tú ves poco cristiano pa' ser Messi como Teo Recuerda hermano que no me siento prometeo Pero Julieta hizo dieta pa' que se casen con Romeo Andamos en la KTV Jugando a los raquites, escuchando a KTV Oh shit, y la mierda Ellos humanos somos siempre Hey, N.O. en la cumbia 420 La, N.O. también está caliente Así que dale mano, valiente contra valiente Yo, hermano, se te están temblando todos los dientes Tu lengua creo que no es exigente Exigente, tú no tienes fecha No es valiente con valiente Si el valiente no tiene flecha Sabes hermano que los zurdos suenan al zurdo Cuando defienden los derechos Apatando por derechas Apatarlas por derecha Como un poque cual mino Aunque la puerta esté estrecha Quien de aquí te mata va Y yo soy el matata Matata Matata, matata Yo te meto en la ratata, ratata Ratata Y no te vas Hoy día Tyler no descansa en paz Ratata, ratata, ratata Ratata, ratata, ratata Ratata, ratata ¡Se sienta en paz! ¡Oh, shit! Ya te vas El tiempo ya no es tiempo Con el ganso baila mal Ratata, ratata Metiste esa patata Se cree pendejo Porque tiene el peinado del Tatata Oye El peinado del Tatata La gorra y las flores Tatata ¡Bien! Como solo trazarías Ratata, ratata Ratata ¡Ay, la mierda! ¡Se vea desde el jurado! ¡Semática! ¡Nada, na, 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 na! Es una réplica triple, hermano Pone la base de la crisis Porque lo decimos Que se vea una vez nervio Y no óptico La base de Zumba La base de Zumba ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, my God! Saltéan el orden Saltéan el orden Arranca el lleno No me equivoco 3, 2, 1 Tiempo ¡Ay, sí, 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 sí! Si, si si, si si Tres, tres, dos, dos, dos Uno, dos Se quita, ey, yo, ey Rampero que vomita Dame esa base con ese huevón Con este la base le dame tus cositas Dame tus cositas Dame tus cositas Este es el que estaba con Isabella Es el cosito con la cosita Que tú, tú, tú Tienes virtud Yo tomé el borbo, eres el torbo Pero no me presento el pelú Que con ese talento ¿Qué eres así la Red Bull? Recuerda que en el funeral de un brasileño Esta canción va a estar dentro de la U Reguete hermano y todo lo complica Si cuando me gusta la música no te simplifica Cállate hermano que yo te mato creo que ahora Se me salpica Habla de la cosita, la meto cosita, la meto cosita Que a una flaca le dices cosita Oye eres fendés como no está tu hermanita Yo me manejaste tarado, pero me la reciente tarado No me abres así del asado, te meto el gol Y le meto el paso de cuadrado Te meto en el fil, oye hermano Te escándalo al fil, yo jugué de la concha Cuando me mudé a la avenida Brasil Eso no es arte, eso no es arte Eso ahorita se comparte Dame tu cosita, bailando en campo de marte Esos raperos, los corto en parte No importa que como les trajo a sus lunes Y los galletas a la mañana de un martes Se baila, se rapea Se hace todas esas tareas Si quieres venir al gijoma no son cuatro elementos Ten ni idea Aquí te por favor hermano no sé por qué tanto Tú te recreas, si manito me dice Poseidón esta es mi manera Es tu marea Loco, hazte la idea Si tú tienes cara que te pajeas con revistas de Oivan Y de Nivea Idiota de mierda Son los huevones Este m de pajéas Se saca por lo impresiones Microphone pero no me despecho Este raperro gigante Esta es mi mútipo aquí ¡Bien! ¡Uno, dos! Es una reputada entre los dos extremos Sí, porque no tienes ni un voto, Lando Un aplauso para Lando, hermano Tres, tres, dos, 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 uno ¡Dale! ¡Dale! Miren, me han recordado que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Oh, este huevón es tan flaco que sale volando Si se quita los zapatos Si se quita los zapatos Me recuerdas al estuche de comida De mi legado pa' los patos ¿Sabes, hermano, que quema? Este rapero me bota la crema Recuerda que sí me quito los zapatos Porque el freestyle también quema ¡Punche! Estos zapatos me rompon cadenas Recuerda cantar a un malo señor Y el gobierno ahorita levantan las cadenas ¿Estás que quema? ¡Vamos a la playa! ¡A los dos nomás guayas! ¡Esto está que quema! ¡Soy el alfa! ¡Ello! ¡Esto está falla! ¡Falla! ¡Falla un falla! No hace lo que hago en el Vita Es que te me rayas Yo tiro la toalla Para fumar y meterme en fallas Entonces quiero mucho, mucho No se llaman puchos, se llaman fallos Y si a veces cayó a los gallos Son porque los amo y no los quiero mucho ¡Ay! ¿Sabes, hermano, que no parto ya los cartuchos? ¿Sí? Porque recuerda que yo paro con los punkis Porque son tuchos Porque son tuchos Yo ando con mi gente Somos pocos, tratamos como muchos En el villano la lucho El cuello de candas diciendo ¡Cucho! Diciendo cucho Mi gente es pendeja Son puro dos luchos Tengo poco y la lucho Yo te robo con serrucho Tú eres sincero, maldito cosero Ese rapero, ahorita le pongo cero Recuerda que te da el límite de amigos Y tu límite es cero ¡Ay! Rapero Tú diré ese primero Recuerda que la bulla hace el terror ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no! No, no, no! De acuerdo Por la mínima La mínima Se vinculaba a la cuenta de textos Uno, dos Pasó ¡Gino! Un aplauso para el minuto ¿Qué se llama? Re Re Un aplauso para el re Gracias.